Venimos preparando porque la administración actual consideramos que tiene una gestión ineficiente, una gestión inoperante en muchos casos, con mucho menos recursos que lo que administraba el Frente Amplio, pero además sin ideas, sin creatividad y lo que es peor, sin darle participación a los involucrados, a los artistas. En este caso, justamente con el Carnaval, los artistas de Carnaval, algunos fueron citados, los que eran cercanos a los partidos políticos de la coalición multicolor, y los otros, los zurditos, como le dicen normalmente, no fueron citados. Y eso no es un criterio para una administración municipal. La administración municipal que conduce Ni hablar, Nicolás Oliveira, y que Eugenio Pozolo está conduciendo desde la Dirección de Cultura. ¿Te llama la atención esta posición, ya que Pozolo también viene del Palo del Carnaval? Exacto. Para mí es un amigo, lo ha dicho él en estos micrófonos, de parte de mí, pero en este momento no es una postura personal, es una postura política. Nosotros estamos radicalmente en contra de políticas antipopulares que ha hecho la Dirección de Cultura de Pozolo y la Intendencia, obviamente, respaldada por Nicolás Oliveira. En este caso del Carnaval, concretamente, no se recibió a quienes estaban agremiados, primeramente en Mossack y después en el verdadero ADAC, porque en realidad fuimos analizando la situación, y esto vale aclararlo, el ADAC, que hoy está abrazado del poder y de la Intendencia, no es el ADAC original, porque el ADAC original fue fundado en 1986, y los fundadores son parte de esta agremiación. Nosotros hemos presentado más de una vez proyectos, el proyecto que hemos presentado, que se ha ido renovando, ya lo presentamos hace muchos años, cuando Nino fue candidato, y después cuando Guillermo volvió a ser candidato, que ganó la última Intendencia del Partido Nacional, el proyecto se llama Carnaval que soñamos. El Carnaval que soñamos tiene un verdadero Carnaval de los niños, no esto que sucedió ahora, tiene a través de los grupos, de los faroles, digamos, a través del proyecto Faroles, todo una, vamos a decir, un trabajo en los barrios, y haciendo que la fiesta de Momo se fortalezca, como trabajando con los niños, con los adolescentes, enseñando la tradición, enseñando a cantar, enseñando a bailar, enseñando a actuar con docentes, eso no cuesta mucho, se hace en Montevideo, con el Carnaval de las Promesas. Entonces, no estamos inventando nada, el Frente Amplio ya en Montevideo, desde el 89, tiene un carnaval que funciona, al cual debemos copiarle, entre comillas, un montón de cosas, porque en realidad es nuestra gestión, y ser incluso mejores que las gestiones culturales del Frente Amplio, tanto con Guillermo Caraballo que con Nino Pintos. ¿Qué quiero decir? La Administración de Cultura de Nino y de Guillermo, y hablar, fueron mucho mejor que estas que hoy tenemos, por favor. Pero, también creemos que a las nuestras se les puede agregar una cuota de participación más importante. Quiero ser claro, esto que está sucediendo hoy, que hay miles de carnavaleros detrás, carnavaleras y público, por eso digo miles, que están colaborando, empresas que están detrás del ADAC del 86, no hay que perder esa fuerza, no hay que perder esa fuerza de pueblo en el caso que gane el Frente Amplio, con más razón, para cincharnos las orejas, para decirnos hay que hacer esto, y que no pase lo que pasó en los gobiernos blancos y colorados del pasado, pero que tampoco sea o quede ahí tibiamente lo que pasó en los gobiernos frente a plistes.